Cierra interrogación, video Chorrillos, hombre muerde oreja durante gresca en malecón de la herradura diario expreso. Un enfurecido hombre le mordió la oreja a un miembro del serenazgo de la municipalidad de Chorrillos. Fue durante una gresca que se produjo en el malecón de la herradura, donde el sujeto se negó a identificarse. Pese a que se ubicó en una zona restringida, se rehusó a acatar la disposición y agredió al sereno, mordiendo su oreja derecha, por lo que tuvo que ser llevado de emergencia a un centro médico, fuente TV Chica Perú. TV Chica Perú Noticias, arroba noticias TV Perú, april 10, 2023. Cierra interrogación, video Cristian Mayer se incomoda cuando le hablan de Arenash, fue divertido y ya está. Cierra interrogación, video Laura Barcayo exigió a Alfredo Benavides mantener voz de niño Alfredito en cortes comerciales. Cierra interrogación, videoete el pozo es el nuevo jale de América Noticias. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.